En diferentes sectores de la ciudad del distrito de Barranco Bermeja, la comunidad ha manifestado la falta de semaforización, ya que en algunos puntos se encuentran intermitentes. Ante este llamado de los ciudadanos, el director de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja expresó que en las próximas semanas se realizarán el mantenimiento de tres puntos de semaforización en la ciudad. Frente a las quejas que se han manifestado por parte de los ciudadanos en cuanto a la no operación de los semáforos en Barranco Bermeja, queremos manifestarle que desde la otra semana vamos a iniciar los trabajos para corregir, hacer el respectivo mantenimiento y poner en operación estos puntos tan importantes para Barranco Bermeja. Quiero manifestarle los 48 puntos, tenemos tres fuera de servicio, uno queda en el barrio Chicó, otro queda en la intersección donde dicen el bambú, ahí en el oriente, y también la intersección del éxito, y con esto nosotros vamos a lograr darle una mejor movilidad a la ciudad. Vamos a hacer también una revisión adicionalmente de los puntos existentes para hacerles un mantenimiento preventivo. Pedimos excusas de antemano a los barraqueños por los inconvenientes que podamos haber causado en temas de movilidad en estos sectores y que evidentemente les pedimos que cuando estén por estos cruces semafóricos tengan la precaución de mirar a ambos lados mientras se hacen las labores de mantenimiento y operación de estos puntos. Así mismo, Angarita recomienda a todos los conductores de tener la precaución al transitar por estos tres puntos observando los diferentes sentidos para evitar cualquier accidente de tránsito en el puerto petrolero.